Es una experiencia única que viviremos a bordo del nuevo barco de costa cruceros en Costa Esmeralda, un viaje intenso de crecimiento personal y de bienestar, donde también visitaremos las perlas del Mediterráneo, Roma, Marsella, Florencia, Génova. En este crucero vivirás intensamente el momento presente, es levantarte cada mañana, tener una clase de yoga, respirar la pisa del mar, llenarte de energía, tener una masterclass diaria de crecimiento personal, de empoderamiento, de autoliderazgo, de coaching. Tendremos para nosotros también el método Bravo, con Mónica Garán, que nos enseñará a comunicarnos mejor, hablar en público, viviremos juegos, saldremos de la zona de confort y sobre todo saldremos de la zona de miedos para llenarnos de recursos y herramientas para tener una vida más feliz. En el crucero zen de la felicidad se trata de que cambiemos la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos, de que tengamos más recursos, más herramientas y de que cuando nos bajemos del barco no seamos los mismos de siempre. Invierte en felicidad para que cuando te bajes del crucero seamos todos más alegres, más felices, más serenos y sobre todo invierte en ti mismo, en ti misma y date la oportunidad de vivir esta experiencia única que transformará a tu mundo interior y donde navegarás al interior de ti misma para conocerte más, para ser más libre y para estar mejor. Puedes reservarlo en Viajes del Corte Inglés o en la página web crucerocendelafelicidad.com. Te espero a bordo. ¡Gracias! ¡Gracias!